Hola, mi nombre es Natalia Paz, bienvenidos a nuestro taller cuerpo y mente, hoy leeremos el sol, la luna y el agua, escrito por Laura Herrera. El sol, la luna y el agua. Hace muchos, muchos años, cuando los animales hablaban y las cosas de este mundo no eran como son hoy, el sol y la luna vivían en la tierra. Todas las tardes, el sol y la luna iban a jugar a la casa del agua, pero el agua no iba nunca a la casa del sol y la luna. ¿Por qué? ¿Por qué nunca vas a nuestra casa? Le preguntó un día el sol. Y el agua le contestó, porque yo tengo muchos parientes, mi familia es muy grande y a donde yo voy van todos ellos. Entonces el sol le dijo, pues voy a agrandar mi casa para que todos quepan. Muy bien, dijo el agua, veremos. El sol se puso a trabajar, le hizo un segundo piso a su casa y le preguntó a la luna, ¿estará bien así? Y la luna cantó. No, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Entonces el sol construyó un tercer piso ¿Estará bien así? le preguntó a la luna Y la luna le cantó desde abajo No, 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 el agua no va a caber Más grande tiene que ser El sol construyó un cuarto piso Estaba tan cansado que dijo Ya basta, ya es hora de que venga el agua a visitarnos Al día siguiente llegó el agua y entró al jardín Desde allí llamó al sol ¿Puedo entrar? Y el sol le dijo Sí, sí, sí Bienvenida, ¿cómo estás? Puedes pasar, puedes pasar El agua entró entonces a la casa del sol Y llenó el primero y el segundo piso con algas Pequeños peces, tortugas y corvinas ¿Puedo seguir entrando con mi familia? Preguntó el agua nuevamente Por supuesto, dijo el sol Aunque estaba algo sorprendido y cantó Sí, 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 sí Puedes seguir, puedes seguir Es por aquí, es por aquí El agua siguió entrando y llenó todo el tercero y el cuarto piso con grandes peces Ballenas y delfines Había tanta agua que el sol y la luna tuvieron que subir al techo de la casa Y ahora, ¿qué haremos? Y ahora, ¿qué haremos? Exclamó la luna Tendremos que saltar Contestó el sol ¡Uy, uy! Dijo la luna Y el sol y el sol y la luna dieron un salto tan grande que los llevó hasta el mismo cielo El sol se fue hacia un lado y la luna hacia el otro Desde entonces, el sol y la luna están allá arriba en el cielo Y el agua se quedó acá abajo en la tierra Y colorín, colorín, este cuento llegó a su fin Saludo al sol Exhala llevando las manos al pecho en Namasté Inhala subiendo las manos en Namasté al cielo y mirándote los pulgares Exhala doblándote con la cabeza hacia las rodillas como una pinza Inhala llevando el pie derecho hacia atrás y apoyando la rodilla Lleva la pierna izquierda atrás y aguanta la respiración en postura de plancha o mesa Exhala flexionando los codos mientras doblas las rodillas Llevando el pecho y el mentón al piso Inhala, baja la cadera, estira los brazos y abre el pecho hacia atrás Exhala subiendo la cola, estirando los brazos y metiendo la cabeza Inhala llevando el pie izquierdo hacia adelante y apoyando la rodilla Exhala trayendo el pie derecho adelante y doblándote como una pinza Inhala subiendo las manos en Namasté al cielo y mirándote los pulgares Exhala llevando las manos al corazón en Namasté Repite el saludo al sol con la otra pierna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!